hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a intentar hacer un chat para que podáis poner hola o mira hola bueno donde estoy he puesto que no hay así a canal de voz general que vosotros le dais a unirse y aquí ya estáis conectados pues claro para que no escuche nada más pues escuchar nada más puedes apagar un micrófono podéis poner la voz así este se mueve y bueno pues así hay opciones aquí si acaso esto lo vais a tener en la descripción cómo va a ser pues mira voy a dejar en en la descripción esto lo he copiado y lo voy a pegar justo en en la descripción esto va a estar en la descripción no sé cómo va a aparecer pero así es el original vosotros primero le dais a la aplicación como no le dais no bueno como como para ayer pero venga pues bueno yo no puedo darle pero vosotros podéis vale yo ahora mismo no puedo ir al delante pero vosotros podéis veis que yo he puesto aquí todo bueno primero le dais a la aplicación el primer paso es la aplicación le dais lo instaráis si ya tenéis discos no se manda que le des ahí y cuando eso le dais para tratar y hablar todos los del canal de youtube que era y así a aquí le dais al segundo enlace vais a youtube copiar o ir al segundo enlace y ya está le dais a ese segundo enlace y os lleva directamente hacia aquí lleva directamente hasta aquí lo acabo de crear vale tenía pensando hacerlo ayer pero bueno pues aquí ahora miro el mensaje esto es un vídeo para que veáis y que esto puedes imitar a tus amigos o algo así no sé y bueno hasta un pequeño corte miro un mensaje y ahora volvemos bueno ya que estamos nos va a aparecer el icono de canarias ya vale y esto pues aquí veis que yo soy el el administrador aquí puedo imitar y todo esto vale bueno pues este ha sido el vídeo por favor haciendo los pasos que os he dicho nada más el primer paso en la aplicación y el segundo el segundo paso es el de abajo espero que os haya gustado este vídeo me ha costado me ha costado hacer estas líneas y todo por favor darle un like a este vídeo y si tenéis espacio en un móvil o la tablet o en un ordenador podéis hacer esto en un ordenador tablet o móvil bueno ya os he dicho otra cosa es que bueno os espero os espero justo aquí poner hola vale y ya estaría y bueno charla de los que general yo puedo añadir más o no añadir vale depende de lo que me digáis justo aquí creo que os haya gustado este vídeo sé que en whatsapp es un poco más difícil de usarlo pero aquí es muy fácil iniciar iniciar sesión con google y ya está todo bueno bueno pues ya veis que yo soy aquí ya un montón de hoy ya llevo un tiempo aquí y bueno todo está bien espero que os haya gustado por ejemplo no hay nadie ahora en voz por ahí pero bueno espero que os haya gustado este vídeo ahí ya está y he editado la foto en galería y todo bueno que esto ya ha sido el vídeo no sé si va a parecer esto como miniatura o no sé la miniatura de youtube me está volviendo un poco loco diciendo a ver en qué en qué minuto hace una miniatura automática decimos en los comentarios y si sabéis cómo va eso y los de los directos venga a ver si hay una o uno sabe una aplicación para directos porque esto podríamos estar aquí hablando y estando en directo ya que vosotros en roblox o en microsoft me podrías decir qué vamos a hacer ahora y ahí me podéis hablar y todo vale está todo hecho podéis iniciar sesión con google y ya está todo tan fácil como eso youtube si no sabéis si están iniciando sesión con google no hace falta ni número de teléfono ni nada y tengo aquí el ordenador para jugar un poco a micrath pero bueno que estoy grabando el vídeo no hay arriba arriba del móvil se parece a esto digo como que ya vale bueno este ha sido el vídeo augur no hay arriba del álbum nos vemos en el vídeo que en el vídeo te voy a hacer un vídeo no hay arriba del álbum y bien por lo que nos vemos en el vídeo bueno es